Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no si no antes como siempre saben, like, suscripción, campanita si el video les va gustando y empecemos hablando de la situación de Los Angeles Lakers y la llegada de Schroeder que todavía deja coletazos por allí y uno que está muy contento es Lebron Jess, ni más ni menos, que pone en su Instagram personal y a Sir, sí señor, dice, tan contento, muy contento de tenerte de vuelta, así sos Dennis Schroeder y lo etiqueta por allí abajo a Dennis muy contento Lebron de tener a Dennis Schroeder, seguramente Lebron fue uno de los artífices de esto ya habían conversado hace un par de meses, Schroeder le dijo a ver si podían volver a jugar juntos, si podían run it back digamos, volver a tener la posibilidad y bueno, se ve que a Lebron le gustó la idea y lo trajo de vuelta pero no fue el único fichaje que se hizo últimamente, hay otro fichaje oficial también bastante interesante y es el de PJ Dossier, al equipo de ni más ni menos que los Minnesota Timberwolves Lakers también está buscando algunas otras cosas, después lo vamos a comentar pero este fichaje es oficial, PJ Dossier es nuevo jugador del equipo de Minnesota Timberwolves Dossier está volviendo una lesión fuerte, un ACL como se dice en inglés bueno, lesión fuerte de un desgarro del ligamento de la rodilla es una lesión que te toma mucho tiempo, 10 meses, un año en recuperarse pero me parece un buen fichaje sinceramente, PJ Dossier es un muy buen jugador a decir verdad PJ Dossier es muy bueno, ya estuvo junto con el presidente de operaciones nuevo presidente de los Minnesota Timberwolves, Tim Conley Conley era anteriormente manager del equipo de Denver Nuggets se lo lleva a Minnesota Timberwolves pagándole muchísimo dinero lo conoce a PJ Dossier y a partir de eso lo ficha no hay detalles de la operación de momento, por ahora no sabemos nada si es un mínimo, si es un two-way, si es contrato no garantizado la verdad que no lo tenemos claro pero PJ Dossier va a jugar en Minnesota Timberwolves y me parece una muy buena noticia porque Dossier es muy bueno, la verdad es que es un gran jugador realmente cuando estaba sano, por supuesto que era un jugador que apuntaba maneras que se lo veía bien, digamos, se tenía proyección como un gran jugador veremos cómo vuelve porque la lesión que tuvo es muy fuerte, es muy grave y los jugadores no suelen volver 100% bien pero es un jugador que igualmente estando un 70-80% de sus capacidades puede ser un suplente bastante interesante para el equipo de Minnesota así que obviamente lo mejor para él viene de justamente tener esa lesión el pasado noviembre en el mes de noviembre así que se cumple más o menos un año en noviembre justamente hace ahora mismo unos 10 meses de la lesión supongo que ya estará empezando a medio practicar con algún cierto reparo pero ya seguramente para el inicio de la temporada estará más o menos bien o seguramente para noviembre y diciembre ya podrá estar al 100% no queda mucho más en la agencia libre solo que me preguntan muy habitualmente qué más hay por allí Carmelo Anthony, Blake Griffin, Eric Bledsoe, Cousins Whiteside, Rayon Rondo, Howard Peyton, Alfred Peyton podría ser Paul Millsap, Wayne Ellington que la verdad que viene de jugar tan mal que probablemente no tenga mucha chance Tristan Thompson, Aldridge, Rodney Hood, Evry Bradley Isaiah Thomas, Jeremy Lamb atentos a estos nombres porque Lakers está mirando y después vamos a hablar un poquito y han estado entrenando por allí también con Lakers en algún aspecto así que bueno algunos nombres interesantes que hay por allí ya no queda mucha cosa reitero otra cuestión ya que estamos hablando de los Lakers también y ligando un poquito Westbrook estuvo por allí en el recitar de Kendrick Lamar bueno todo esto parece que no no le repercute tanto digamos Westbrook sigue muy tranquilo sigue haciendo su vida cosa que está bien obviamente que va a pretender uno que entre en las 24 horas no por supuesto así que bueno contento por allí y pasando un buen rato comentar también un poquito de la situación de el dueño de los Phoenix Suns parece que el sindicato de jugadores quiere que Servan no vuelva más o sea que la suspensión no sea de un año como le ha dado la NBA sino que sea directamente de por vida o sea que Servan no pueda volver a ser dueño es lo que quieren todos la verdad lo que quieren los jugadores lo que quieren los directivos lo que quieren el entrenador o sea en general hay un cierto rumor en la NBA de que todos están pendientes de eso y hay un cierto también de acuerdo en que bueno esa es la situación y es lo que debería pasar claro que la NBA no se quiere meter en eso no quiere quitar de por vida a Sarver pero bueno es lo que está pidiendo prácticamente todo el mundo hasta periodistas también o sea literalmente todo el mundo está pidiendo que esta sea la sanción a Sarver pero parece que la NBA no va por ahí veremos si en lo que queda de suspensión digamos que tienen un año la NBA como para retomar un poquito esto y bueno buscar alguna alternativa por allí dicho esto también Chris Paul parece que le gustaría ser dueño de un equipo algún día comenta dice que le gustaría ser parte de un grupo de propietarios no dueño en solitario o en gran medida digamos sino un grupo de propietarios estar por allí y tomar decisiones después de que termine su carrera como jugador en la NBA es interesante la verdad creo que sería un buen dueño Chris Paul porque es súper inteligente además Chris Paul ha sido siempre una parte muy destacada de la asociación de jugadores también así que me parece que lo haría muy bien creo que sería un buen dueño Chris Paul a decir verdad veremos porque LeBron Shane por ejemplo es alguien que muchas veces ha comunicado esto también y ha querido quiere ser dueño eventualmente de algún equipo son muy amigos los dos se podrían llegar a asociar eventualmente y buscar algo por allí porque no no estaría del todo mal y Wade está por allí también tampoco sería tan raro que estén los tres en algún equipo sería lindo la verdad siempre a uno le gusta a mí al menos me hace ilusión ver ex jugadores siendo dueños de equipos está bueno que sigan por allí a uno le gusta que los ex jugadores sean dueños sean directivos o técnicos incluso obviamente que es lo más normal que sigan ligados está realmente muy pero que muy bueno por otra parte ustedes saben que el equipo de los Ángeles Clippers está haciendo su estadio ya hace un tiempo que ha empezado este proyecto fíjense ustedes que bien va tiene pinta de que va a ser un estadio realmente maravilloso seguramente el mejor de la NBA porque siempre los estadios más nuevos suelen ser los mejores el Intuit Dome la nueva casa del equipo de los Ángeles Clippers veremos cuando llega a estar digamos puesto en marcha esta cuestión cuando llegan a medio terminar como para empezar a verlo supongo que faltará como un año por lo menos o seguramente un poco más pero por ahí está y realmente tiene también buena pinta Kevin Durant por otra parte fue introducido a la Universidad de Texas con honores interesante esto también muy contento Durant por allí siendo recibido por la gente bueno estuvo como les digo salón del honor de la Universidad de Texas Kevin Durant muy jovencito ahí fíjense ustedes Kevin Durant ahí muy muy joven ¿de cuándo es esto? 2006-2007 dice por aquí interesante realmente muy contento mucha ilusión la ACSB porque está está súper feliz se nota y estuvo por allí hablando también haciendo reír a la gente un rato pero obviamente también muy emotiva la situación comentar Kellen Martin va a estar jugando con el equipo de los Pelicans va a atender al training camp del equipo de los Pelicans en este caso interesante incorporación a ver si se gana un lugarcito en el plantel principal por otra parte comentar que Gary Payton segundo se ha sometido a una cirugía abdominal va a estar bien va a iniciar la temporada sin ningún problema pero bueno tenía algunas molestias por allí y decidieron que se opere un poquito antes de iniciar la temporada cosa que obviamente está bien ya está en un momento siempre les digo o sea agosto por allí julio-agosto es el mejor momento para operarte porque tenés tiempo de recuperación ahora ya está medio en el borde veremos cómo llega a los training camp veremos cómo llega a la pretemporada a ver si puede ser parte de todo eso bueno sería lo ideal pero tiene pinta de que capaz que algunas semanas se pierde pero sí que va a estar listo para empezar la temporada eso sí digamos que para el 20 de octubre más o menos 19-20 que arrancaría los Blazers sí que va a estar listo esto de por sí es una buena noticia así que bueno ojalá que se recupere muy bien y que pueda romperla toda Gary Payton que realmente se lo merece tiene una carrera súper súper llena de no sé de cuestiones que no le salieron del todo bien una carrera compleja nunca nadie confió demasiado en él bueno los Warriors por suerte confiaron y la verdad es que él respondió a las mil maravillas pero ha tenido una carrera bastante complicada y se le ha dado un gran contrato así que ojalá que lo aproveche y lo haga de buena manera por otra parte fíjense ustedes lo que dice un ejecutivo por allí al medio heavy.com dice Wiggins es la versión opuesta de Harrison Barnes Barnes ganó un anillo y rápidamente quiso tener un rol mayor y ser una estrella y por eso se fue a equipos malos Wiggins dice es lo opuesto está muy contento y si pueden pagarle quiere quedarse mucho tiempo comentan respecto a esta cuestión a ver algunas cositas interesantes de esto para empezar la comparación es medio rara porque Wiggins ya fue estrella del equipo de Timberwolves y no le fue muy bien cuando se baja Harrison Barnes nunca había sido estrella antes es un poco injusta la comparación dicho esto me parece súper interesante que él quiere quedarse mucho tiempo y esto lo dice un ejecutivo rival obviamente y anónimo si dice esto es porque es ejecutivo que me parece lo más trascendente de todo porque el resto bueno es una opinión que está bien podemos llegar a compartir esta es una buena opinión pero lo que dice que quiere quedarse mucho tiempo seguramente ese ejecutivo habrá sondeado algo y tendrá seguramente información y es positivo digamos para Warriors el hecho de que Wiggins quiera seguir estando allí el tema justamente es este es si pueden pagar esa será la cuestión porque Wiggins tampoco es tonto ni tampoco va a regalar el dinero Wiggins va a querer llevarse un salario grande pero el hecho de que quiera quedarse mucho tiempo y esté cómodo y contento en Warriors puede llegar a ser que quizás el salario ese máximo que le puedan llegar a dar a un jugador no se lo lleve al 100% Wiggins capaz que por un poquito menos capaz que deja pasar algo bueno veremos será una cuestión a tener muy en cuenta ayer justamente subía un video en el que Bob Myers hablaba un poco al respecto hablaba de la situación del equipo de Warriors a futuro y como querían tratar de que todos se queden porque les encanta el equipo que tienen el grupo que tienen y van a hacer todo lo posible para renovar a todo el mundo pero saben que es complicado se los voy a dejar por ahí arriba el video para que el que quiera vaya a verlo pero bueno sí que es cierto que Wiggins es una persona de perfil más bajo y es ideal Wiggins es el jugador de rol totalmente definitivo e ideal siempre cabizbajo nunca una mala cara nunca con pocas ganas o sea siempre le pone todo el entusiasmo del mundo siempre asume su rol simplemente y ya está y eso es todo y lo ha hecho de gran manera para Warriors realmente o sea es un jugador totalmente ideal para cualquier franquicia de la NBA y lo ha demostrado Warriors le ha sacado muchísimo muchísimo provecho a Andrew Wiggins por otra parte Jacky Loaniel fíjate que bien está hablábamos hace un rato del listado de agentes libres que todavía quedan en la NBA bueno Jack podría estar allí fíjate ustedes el físico que tiene por un mínimo tranquilamente podría llegar alguien a llevárselo porque no los Lakers pero los Lakers están buscando algunas otras cuestiones fíjense ustedes que curioso Lakers está trabajando con algunos jugadores interesantes como para ver si puede contratar a alguien más la situación es la siguiente Lakers sabe que no se puede sacar de arriba a Westbrook como dijimos también hace ya venimos diciendo estos días Lakers no quiere asumir contratos largos y contratos de gran valor digamos Lakers no quiere dar los dos picks del próximo año salvo que lo que venga a ser una estrella o algo por el estilo 2026-2029 los picks ya lo sabemos de memoria Lakers no quiere dar eso así que a partir de esto lo que va a tratar de hacer es buscar algún jugador más que haya por ahí en la vuelta y llenar al roster porque le queda todavía un lugar disponible a Lakers en el plantel principal los Lakers comenta Michael Scotto contrataron a varios agentes libres para entrenamientos incluidos a los elegidos de lotería Shabazz Mohamed y Jeremy Lamb Dwayne Bacon y Maise Oni también trabajaron para el Lakers en Terojobsky que es el medio justamente para el que trabaja Michael Scotto la verdad es que bueno son jugadores interesantes a priori Jeremy Lamb de los que hay acá Jeremy Lamb me gusta pasa que Jeremy Lamb tuvo una lesión muy fuerte y a partir de eso nunca volvió a ser el mismo lamentablemente pero por lo menos es un buen tirador o al menos supo ser un buen tirador no estaría tan mal pero después redobló la apuesta un poco Michael Scotto y comentó que hay otros jugadores que también están por allí entrenando con el equipo uno de ellos es Isaiah Thomas Isaiah Thomas está trabajando también con Lakers o trabajó al menos la semana anterior Armoni Brooks Sharif Cooper Michael Mulder y algunos otros no sabemos quiénes son los otros pero varios jugadores han estado practicando con Lakers Isaiah Thomas yo creo que ya no es plan porque yo creo que Isaiah Thomas debe haber trabajado antes de la incorporación de Joder ahora que Joder está por allí ya no tiene sentido ninguno que Isaiah Thomas sea parte ya basta de bases bases escolta ya está la mayoría igualmente de todos estos jugadores que han trabajado son justamente bases escolta porque a Moni Brooks Sharif Cooper son todos por allí de los que hay reitero de los que hay me gusta me gusta Jeremy Lam le daría capaz la oportunidad le daría un contrato no garantizado como para jugármela un poco y a ver si sale bien genial si sale mal lo cortamos y ya está no estaría mal pero Lakers está entrenando y está buscando alternativas se nota saben que no van a poder hacer mucho saben que no hay mucho material de traspaso y nada que se pueda hacer en gran medida y están buscando alternativas por allí así que veremos realmente que sucede de aquí en adelante y si Lakers finalmente termina cerrando el roster con algunos de estos jugadores que menciona Michael Scott veremos pero es muy factible es muy factible que termine contratando por lo menos con algún contrato medio cortito no garantizado lo que sea a algunos de estos como les digo Jabaj Mohamed Jeremy Lam fueron elecciones de lotería ni más ni menos Dwayne Bacon Maish Oni Isaiah Thomas Armoni Brooks Sharif Cooper Michael Mulder y otros Sharif Cooper me gusta un poco también pero no es lo que necesita Lakers la verdad pero me gusta un poco también y Armoni Brooks no es malo tampoco pero reitero otro base escolta por allí no sé no es lo que Lakers necesita otro base escolta medio explosivo medio anotador no es lo que Lakers necesita pero bueno Lakers ha estado entretenido por allí vislumbrando de relativas posibilidades digamos como para buscar a algunos de estos jugadores y tratar de seguir reitero llenando el plantel principal y otro que ha estado entretenido muy entretenido ni más ni menos que Doug Rivers Doug Rivers estuvo la madrugada bueno likeando contenido contenido triple x no puedo pasar el video porque realmente hay contenido hay contenido fuerte demasiado fuerte que me tiran el video el canal y todo pero Doug Rivers estuvo por allí likeando algunas cositas bastante interesantes supongo yo que le habrán hackeado la cuenta me elijo creer que le habrán hackeado la cuenta después bueno borró todo eso Doug Rivers obviamente pero estuvo en esa estuvo estuvo una madrugada complicada Doug Rivers ahí medio medio en esa no sé cada uno que piense lo que quiera suponemos que le hackearon la cuenta por supuesto no va a ser tan tonto pero bueno más allá de esto dio como para como para bueno el chiste un rato supongo que Doug Rivers si le hackeó la cuenta realmente habrá pasado un mal rato y si lo hizo él realmente es medio tonto y no sé se lo merece un poco entonces las risas pero otra parte Jimmy Butler hablando de risas fíjense ustedes le hace un poco de trash talking a Wade fíjense ustedes lo que le dice basura le dice basura o sea trash basura le dice basura bueno estaba haciéndole trash talking a Wade antes de su partido de paddle juegan al paddle él se ve y bueno le gusta le gusta a Jimmy Butler como bueno molestarlo un poquito por allí no sé cómo habrá salido el partido pero bueno le dice le dice basura eso sí eso sí está muy claro ¿no? así que no sé cómo se lo tomará Wade de ahí en más por otra parte cuestiones interesantes del día de hoy hoy está cumpliendo años una de las leyendas más grandes por supuesto el máximo ganador en materia de entrenadores de la NBA 13 anillos 2 como jugador 11 como entrenador 6 con los Bulls 5 con los Lakers el gran Phil Jackson está cumpliendo años una gran trayectoria por supuesto para Phil para mi gusto el mejor entrenador de la historia sin duda alguna pero bueno alguno tendrá otra opinión seguramente pero para mí Jackson es el 1 pero lejísimo y un crack realmente feliz cumpleaños por supuesto para él y también cumple hoy Rashid Wallace quien es el dueño de un récord inalcanzable 41 faltas técnicas en una misma temporada que obligó a la NBA a imponer la regla de que cualquier jugador que llegue a 15 será suspendido o sea una locura lo de este señor pero bueno hoy cumpleaños también el gran Rashid Wallace parte de aquellos Detroit Pistons campeones del año 2004 jugadorazo también Boldon Lai decía la pelota no miente comentaba Rashid Wallace así que bueno feliz cumpleaños obviamente también para él así que bueno este fue el video de noticias del día de hoy si les gustó por supuesto como siempre saben like suscripción campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias por supuestísimo también a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima y nos vemos